Hola. Hola, los y las que os estáis uniendo. A este directo, el tema de este directo es Mindful Eating o comer con atención plena, comer conscientemente, comer en un estado de plena presencia. Mi nombre es Cándida Vivalda y colaboro con Radica en varios proyectos, entre ellos el proyecto de Radicalmente, que son nuestros temas de conversación y reflexión mensuales. Y este mes el tema es Alimentación y Salud Mental. Y ya ha habido diferentes conversaciones sobre esto y habrá más hasta el final de este mes de julio. Y dentro de este tema ofrecemos también una meditación, una práctica de meditación que es la que vamos a hacer ahora relacionada con la comida y una práctica de yoga sensible al trauma también, que será la próxima semana. Así que esa es un poco la idea, hacer juntos, juntos, juntas, juntes, una práctica de Mindful Eating, de comer conscientemente. Y de hecho para eso os invito, yo la tengo ya aquí, a coger una pasa, si la tienes a mano o un fruto seco o podría ser un trocito de fruta. Tradicionalmente esta práctica se hace con una pasa. ¿Por qué la pasa? Porque suele ser algo a lo que no prestamos especial atención cuando lo comemos? Bien porque lo comemos dentro de una receta con más cosas, bien porque lo comemos a puñados o también incluso hay personas que le tenemos ante rechazo a las pasas. Y si eres una de estas personas te invito también a probar a hacer esta práctica. Porque me ha pasado varias veces que cuando practicas Mindful Eating realmente te das cuenta de que lo que pensabas sobre el sabor de la pasa o sobre tu rechazo hacia la pasa realmente no es así. Hay personas que han hecho esta práctica que me han dicho, mira Cándida, es la primera pasa que me ha gustado en mi vida. Así que a lo mejor no le puedes dar una oportunidad. Pero si no, puedes hacerlo perfectamente con un fruto seco o con un trocito de fruta. Así que os voy a dar unos momentos, bien para que quizás se vayan conectando también otras personas, bien para que vayáis a coger vuestro fruto seco o pasa. Y os voy a comentar algo más sobre esta práctica de Mindful Eating. También deciros que tenemos un post muy detallado y muy completo sobre ello este mes en la cuenta de Fundación Radica. Un post escrito por Mireia Hurtado que os recomiendo mucho leer si queréis saber más sobre esta práctica. Y es interesante porque cuando pensamos en meditar o en practicar Mindfulness no siempre lo primero que nos viene a la mente es el momento de la comida. Entonces es verdad que cuando empezamos a practicar Mindfulness una de las primeras cosas que aprendemos es que Mindfulness, esta actitud, esa práctica de estar plenamente presentes con lo que estamos haciendo, incluye en realidad diferentes aspectos, podríamos decir todos los aspectos de nuestra vida en realidad. Una de las prácticas clave, por ejemplo, de todo el camino de Mindfulness es caminar conscientemente, walking meditation, caminar conscientemente, caminar con atención plena. Y otra práctica muy clave es esta, de comer conscientemente. Y es tan importante porque realmente comer es una de las actividades que más hacemos en nuestra vida. Mínimo dos, muy probablemente tres o incluso más veces al día estamos comiendo algo. Entonces puede ser un lugar muy importante donde poder cultivar presencia. También porque la mayoría de estas veces que estamos comiendo es verdad que comemos muy deprisa, comemos haciendo otras cosas, no dedicamos el tiempo suficiente a poder disfrutar realmente de lo que estamos comiendo, poder saborear, poder sentir incluso gratitud, poder estar nutriéndonos igual de algo que nos apetece, que nos gusta. Así que esa es un poco la idea. Y de hecho, la práctica de Mindful Eating ha sido muy presente y está muy presente en una tradición budista que es la del maestro Zen, Thich Nhat Hanh, que probablemente muchas de vosotras y vosotros conocéis. Y él invita como muy claramente, muy abiertamente a cultivar presencia plena en el momento de comer, a cultivar no sólo una actitud de realmente estar presentes y poder saborear lo que estás comiendo, sino también cultivar gratitud, cultivar la gratitud por poder estar comiendo, por lo que estás comiendo, y cultivar una mirada profunda también de reconocer que hay que la gran palabra, digamos una de las grandes palabras de las tradiciones contemplativas, la interdependencia, la interdependencia está muy, muy presente en tu plato de comida. Puedes reconocer como eres completamente interdependiente con muchos otros seres de la naturaleza, muchos trabajadores que han hecho, que han tenido que trabajar y los elementos de la naturaleza como el sol, la lluvia, la tierra, que han tenido que juntarse todos esos elementos humanos y no humanos para juntar, para que se pudiese crecer y pudiese juntarse tu comida que ahora está en tu plato. Entonces la práctica de Mindful Eating involucra no sólo la presencia plena, no sólo el poder saborear, no sólo tomarse un tiempo para poder hacerlo sin prisas, sino también reconoce que estas primeras tres cosas que os he dicho son requisitos fundamentales para poder realmente sentir gratitud a la hora de comer y que la comida no sea solamente un disfrute de los sentidos, sino que tenga un significado más amplio de poder sentir gratitud y de poder sentir la interdependencia entre todo lo que existe. Entonces gratitud por todos estos elementos que han concurrido para que tu comida estuviese en este momento, esté en este momento en tu plato. Es un poco como introducción y después al final os voy a leer un pequeño texto también del maestro Zen Tignatan sobre este tema de Mindful Eating, pero vamos a la práctica. Así que como os decía inicialmente la idea es tener a mano para hacer esta práctica una pasa, un fruto seco, un trocito de fruta. Si no lo tienes puedes tomar un momento para ir a cogerlo. Si tienes una pasa te recomiendo hacerlo con la pasa, que es como se hace tradicionalmente, pero en realidad podrías hacerlo con cualquier comida. ¿Ok? Vale, entonces yo tengo ya aquí mi pasa y la invitación es a cerrar los ojos. Vamos a cerrar los ojos unos momentos. Y puedes tomar unos momentos para que hagamos juntos tres respiraciones profundas. Inhalando por la nariz. Y exhalando por la nariz o por la boca. Inhalando por la nariz. Expandiendo pecho y abdomen. Inhalándote de aire nuevo y fresco. Y exhalando vas soltando el aire, relajando, suavizando y liberando tensiones. Inhalando, nuevo aire y energía. Y exhalando, relajando y arraizándote un poquito más, apoyándote un poco más en la tierra, en el apoyo que está en este momento, quizás donde estás sentada, sentado. Y puedes tomar unos momentos para dejar que tu respiración vuelva a su ritmo natural. Para sentir el contacto de tus pies, quizás, o tus piernas, o tus nalgas, con el apoyo donde están. Apoyadas, apoyados. Sentir tu contacto hacia abajo, soltar bien tu peso, para realmente relajar tensiones, incluso sutiles, que puedan estar en tu cuerpo. Vamos a tomar unos momentos para unas respiraciones naturales, pero conscientes. Al inhalar, me doy cuenta de que estoy inhalando. Al exhalar, me doy cuenta de que estoy exhalando. Al inhalar, sigo todo el recorrido del aire en mi cuerpo. Y al exhalar, sigo todo el recorrido del aire en mi cuerpo. Y dejamos para unos momentos que la respiración vaya ayudándonos a sentar nuestra presencia, nuestra mente, en este momento, en este momento presente. Descansando tu mente en el vaivén sosegado de la respiración. Quizás puedes tomar unos momentos desde aquí para reconocer si es que en este momento notas que sientes hambre o no. No es posible que hayas comido, hayas cogido, mejor dicho, esa pasa, ese fruto seco, ese trocito de fruta que decíamos al principio lo tengas en tu mano. Así que observa si hay una sensación como de que te apetece comerlo o no. A lo mejor acabas de comer hace poco y entonces no tienes hambre especialmente. Simplemente toma contacto, toma conciencia con tu estado interno en este momento en relación a tus ganas o no de comer. También observando si hay alguna emoción que esté presente en este momento, algún pensamiento que esté especialmente presente. Y soltando lo que surge, descansando una y otra vez en este ancla que es tu respiración. Puedes seguir el ritmo de tu respiración y no dejarte llevar quizás fuera un pensamiento por el otro. Acogiendo en ese espacio amplio de tu respiración las emociones que puedan estar presentes. Sigue respirando. Con presencia. Con apertura. Ahora puedes volver a abrir tus ojos y puedes, si tienes esa pasa, fruto seco, un trocito de fruta en tu mano, apoyarlo en la otra mano, en la palma de tu mano y observarlo. Toma unos momentos para observar esta pasa. Yo tengo una pasa aquí. Entonces para observar esta pasa o lo que sea que tengas ahí. Y puedes tomar unos momentos para ver su forma, el color o si hay como matices en los colores. Si la superficie aparece a la vista lisa, rugosa, si está brillante o opaca, le puedes dar la vuelta quizás. Investigando con curiosidad. La mirada de mindfulness, de las prácticas de mindfulness siempre tiene consigo esa curiosidad y esa amabilidad en el acercamiento a la experiencia presente. Así que observando a través del sentido de la vista, esta pasa o fruto. Puedes reconocer al observarla también todo lo que está detrás de este alimento que ahora tienes en tu mano. Todo el proceso y los elementos que han contribuido a que este alimento pudiese crecer, desarrollarse, madurar. Los seres humanos que lo han recogido, los que lo han procesado, los que lo han distribuido, los que lo han vendido. Si es que lo has comprado a lo mejor en un supermercado o donde sea, en una tienda de alimentación. Y hay muchos seres y muchos elementos no humanos que están presentes aquí en este mismo alimento, pasa o fruto que tengas en tu mano. Puedes reconocer al mirarlo la interdependencia como tu vida depende y tu alimentarte depende, no solo ahora sino siempre, de muchos elementos naturales y de muchos seres que colaboran para que puedas sostenerte a través de la alimentación y nutrirte y sostener tu vida. Mira hacia atrás todo el proceso que ha hecho que justo esta misma pasa o fruto, este trocito, esta pasa, este fruto seco, este y no otro llegara hoy en este momento para esta práctica tu mano. Hay un gran proceso detrás, natural y humano. De la naturaleza y de los demás seres humanos. Y ahora coge esta pasa, este fruto en los dedos y llévalo debajo de tu nariz justo. Puedes cerrar los ojos y sentir, oler. A lo mejor notas el olor, a lo mejor no, a lo mejor puedes moverlo un poco entre tus dedos para ver si se nota ese olor un poco más. Y puedes llevarlo quizás incluso a tu oído, cerca de tu oído. Si es una pasa quizás será más fácil mover los dedos y observar si hay algún sonido que te hace percibir si esta pasa está más o menos jugosa. Como se nota también la textura entre tus dedos mientras las mueves. Incluso puedes apoyarlo un momento esta pasa o fruto en tus labios, moverla. Vamos a ver cómo se percibe esa textura, ese roce. Incluso si hay un sabor, si entran ganas de comer y finalmente ponerla en tu boca. Sin comerla de momento. Con los ojos cerrados, percibir una vez más la textura, el sabor, el tamaño y todo lo que puedas percibir simplemente con el contacto en tu paladar, de tu paladar, de tu lengua. Sin morderla puedes mover esta pasa o este fruto dentro de tu boca quizás notando cómo empieza a salir un poco de saliva porque a lo mejor te apetece comerla. A lo mejor no. A lo mejor se está un poco aplastando entonces su forma va cambiando. A lo mejor si es un fruto seco como más rígido, notas más rigidez en su textura o a lo mejor se va poco a poco ablandando. Y ahora conscientemente puedes empezar a morderlo. Empezando atención al sonido, prestando atención a la consistencia y al sabor que va a empezar a inundar tu boca. Come despacio, pensando cómo se van haciendo trocitos cada vez más pequeños. Cómo se empieza a desmenuzar y hacerse como más líquido gracias también a la saliva. Saborea realmente, hazte este regalo, permítete tomar tiempo para saborear algo aparentemente tan insignificante como una pasa o un fruto seco o un trocito de fruta. Pero tan rico de sensaciones, de sabores. Quizás nos des un sabor más hacia el dulce o quizás una mezcla de sabores. Y despacio, poco a poco, cuando quieras puedes ir tragando, cuando sea el momento. Y observar cómo el sabor, aunque ese alimento ya no esté en tu boca, en realidad sigue ahí. Sigue un pozo del sabor de lo que acabas de comer. Y tomando un momento para volver a traer a un primer plano tu respiración. Y manteniendo tus ojos cerrados. Voy a leer un texto del maestro Zen budista Thich Nhat Hanh. Comer es también practicar la meditación. Deberíamos intentar estar presentes en todas las comidas. Podemos empezar a practicar desde el momento en que nos servimos la comida. Al hacerlo, vemos todos los elementos que se han reunido para crear esta comida maravillosa. La lluvia, la luz del sol, la tierra, el aire, el amor. De hecho, a través de esta comida, podemos ver que todo el universo nos ayuda a existir. Nos tomamos tiempo para comer, masticando cada bocado 30 veces hasta que se haga líquido. Esto ayuda a la digestión. Disfrutamos de cada bocado y de la presencia cerca de nosotros, de nuestra familia y de nuestros amigos. Nos establecemos en el momento presente, comiendo de forma tal que la solidez, la paz y la alegría sean posibles durante la comida. Y cuando hayamos acabado, nos cedemos unos minutos para ser conscientes de que hemos acabado. Nuestro plato ahora está vacío, nuestra hambre satisfecha. Nos llenamos de gratitud al darnos cuenta de los afortunados que somos por haber comido estos alimentos tan nutritivos que nos sustentan en el camino de la comprensión y del amor. Si todavía tienes los ojos cerrados, quizás puedes hacer unas respiraciones conscientes antes de salir de la práctica. Y cuando hayas vuelto, abrir los ojos. Reconectando con ese espacio, compartido. Esta era la práctica y realmente lo hemos hecho con un pequeño alimento porque la idea es saborear cómo y darnos cuenta de cómo, aunque sea un pequeño alimento, realmente tiene ya todos los elementos que necesitamos para la práctica. Entonces, empezando por practicar con una pasa, un fruto seco, un trocito de fruta, luego lo podemos expandir a unos platos de comida que tengamos delante. Tomando el tiempo, desconectando el móvil, no comiendo delante del ordenador, pudiendo realmente darnos ese tiempo para poder disfrutar, estar, agradecer lo que estamos comiendo. Tomando tiempo también, porque cuando comes más despacio, habéis visto que en el texto de Thich Nhat Hanh propone masticar 30 veces. Es verdad que cuando comemos con un poquito más de lentitud, nos damos más cuenta de la sensación de saciedad. Porque es verdad que cuando el cerebro envía la sensación de saciedad, tarda unos minutos, hasta 20 minutos en llegar al cuerpo. Y entonces, muchas veces, comemos muy rápido y después, de repente, de golpe, nos sentimos que hemos comido demasiado. Mientras si comemos con conciencia, con atención plena, nos podemos dar cuenta más en el momento adecuado, quizás, cuando estamos saciados. Y luego, también, usar, como hemos hecho en esta práctica, los cinco sentidos. Tomar un momento para oler tu plato, para mirar los colores, para las texturas, los diferentes elementos, para dar las gracias por este alimento, para reconocer la interdependencia en tu plato. Y para, en cada bocado realmente, aunque no tiene que ser lento como lo hemos hecho ahora, pero en cada bocado realmente poner la intención de saborear, de saborear de verdad. Y lo último que quería comentar es que, tradicionalmente, las prácticas de Mindful Eating, que se hacen, por ejemplo, en los monasterios de la tradición budista de Thich Nhat Hanh, se hacen en silencio. Incluso si estás comiendo con otras personas, tomas unos momentos para disfrutar de la comida y de la presencia de la otra persona en silencio. Es verdad que no estamos acostumbrados a comer en silencio, pero muchas veces las conversaciones nos separan de lo que estamos comiendo y no nos damos cuenta. Entonces, quizás la invitación no sea comer todo el rato con otras personas en silencio, pero toma unos momentos de silencio para realmente saborear lo que estás comiendo y para que la conversación con la otra persona no te desconecte del placer y de la gratitud que puedes probar al comer lo que estás comiendo. Eso era lo que quería compartir acerca de Mindful Eating. Me encantará saber qué os ha parecido la práctica, si ya la conocíais, si os animáis a practicarlo también en vuestras comidas. Os doy las gracias por haber hecho esta práctica junto conmigo con Fundación Rádica. Nos vemos por aquí en los próximos meses con los próximos temas. Gracias. 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 Gracias.